El municipio de Guayaquil garantiza la provisión de agua potable a través de la concesionaria Interagua, que anunció la compra y alquiler de generadores de energía para evitar nuevos cortes de líquido vital en ocho puntos afectados por los apagones. Jorge Escobar con los detalles. En el COE cantonal afirman que ya tienen el plan de contingencia para que la crisis energética no golpee a Guayaquil. El servicio de agua potable, tránsito y transportación intercantonal están operativos. Hemos monitoreado constantemente nuestras 34 mil cámaras de videovigilancia y coordenamos 872 emergencias con corte a las 7 de la mañana. Emapaj e Interagua explicaron que los cortes afectan a 40 de las 60 estaciones. Dicen que el 85% de la ciudad está abastecida. El impacto, sin embargo, será parcial, siempre y cuando el apagón no toque a la planta de la toma. Y cuando la energía retorna, hay un tiempo de setup que se necesita para llegar nuevamente hasta el nivel satisfactorio de servicio. Estos tiempos pueden llegar hasta dos horas. Para ello, acciones emergentes, Interagua anunció la adquisición y alquiler de generadores para evitar nuevos cortes en ocho puntos críticos. Están los tiempos de llegada y estarán listos para futuros problemas que esperemos nunca pasen, para demorar alguna otra cosa y hacer un espacio para estas inversiones que son del orden de los 250 mil dólares. El delegado de Senel explicó que los cuadros de los cortes se definen día a día, que en eso están sus superiores. Ahora, dice, ante cualquier perjuicio en electrodomésticos o la facturación, darán la cara. En la página web y en el aplicativo de SNLP podrán observar cuáles son los requisitos que tienen que llevar a las agencias para poder solicitar la restitución de valores por artefactos quemados o el arreglo de los mismos. El cabildo informó además que los siete hospitales del día y los nueve camis también atienden sin ningún problema. Informó Jorge Escobar.